Pero entonces, ahora yo sí creo que de junio no pasamos. ¿Por qué? No me asuste. Pero ¿por qué tú dices que el mundo se va a acabar? ¿Qué ha pasado? Si yo le digo que existe una mujer que ha sido muy exitosa vendiendo 12 libros. 12 libros que... ¡Tania Valle! ¡Tania Valle! ¡Esa lleva uno y de vaina! ¡Esa lleva como 4 o 5! ¡Yo maricoizo! ¡Esa cosita Jessica Pereira! ¡Yo maricoizo! ¡El pájaro de Lu García! Todos esos llevan uno y de vaina. Esta lleva 12. ¿Hay 12 libros? Por supuesto, al hacer el 12, significa que hasta el 11 vendió. ¿Perdad? Ok, hasta el 11, mi amor. ¿Quién? ¡Sacha! Ella es una vedeta. Ella es una vedeta. ¿La 1, 0, 0, 9... Pero 9, 4, 8, 20. ¡12 libros, mi amor! ¡Esa niña es ña! Exacto. ¡Niau! Llevaba nueve. ¿Y así que lo venden? ¿Así que lo venden? ¿Los libros te parecen a mentiras? Mira, no todos los libros tienen que ver con contenido sexual. Son libros de autoayuda, son libros de reflexiones. Pero quizá el libro de cocina... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Un TVT! ¡Mira la pito cuando estaba gordita! La pito de rojo. ¡Ay, mi amor! Yo le estaba comprando un libro. Ese era estúpido. Sí, amor. Ella tiene un libro como de relatos sexuales. Eso era un libro de cocina que estábamos promocionando. Pero la foto anterior, donde sale con los libros, exacto. Pero Sacha parece como de Hualey. ¡Ja, ja, ja! Ella es de donde Francisca, cosa. ¿Cómo es? ¡Azua! De como de por allá. ¡Ay, mi amor! La tierra que está en... Esa fotografía, ok. Llevaba nueve. ¡Ajá! Obviamente aquí no han sido vendidos. ¡Hija, en Europa! Ahora, los españoles son tan mongolos que les compren los libros. Yo no entiendo ya. ¿Hay que ver su contenido? Yo pensaba que los mexicanos eran los mongólicos. Pero mira, te voy a decir algo. El prólogo de este libro. ¿El qué niño? El prólogo. Esa foto de Sacha está muy fea. Es que ya no puede estar. O sea, no. Esa foto está muy fea. Porque miren la portada de los libros. Y entonces sale esa señora detrás de... No, no. La portada es una foto vieja, Enrique. De cuando yo la bailarina. Cuando yo la vende. ¡Usted, mi amor! Mira, mira la portada. ¡Miren la portada! Mira la portada, mi vida. Pero la cuerpa... José Ángel, ustedes tienen un problema, mi amor. Yo Marigoizo viene a promocionar su libro desnudo, mi amor. Y lo apoyan. Sacha, que es de las nuestras, mi amor. ¡No la apoyan! Sube un poquito la foto para leer el título. ¿Viste? Sube un poquito la foto. Ok, lee. ¡Que lea, mi amor, si soy ciega! Pero mire... Sabios. ¿Qué dice? La escuela de los sabios. Sobre el desapego. El desapego. Ah, ok. El desapego. ¿Cómo dejar la dependencia? Ay, pero están buenos los temas, mi amor. Mira, y el otro dice, así estoy en los 59 años. Ajá. Me imagino que... Me imagino que Amelia Alcántara compró uno de esos. No, pero Amelia es joven. Bueno, felicitará Sacha. Bueno, ahora ponga el video donde sale peneando la pera, por favor. Hija, si Nicagori todavía tiene todos los libros en su casa. Toditos. No le queda... Nicagori saca un libro. Sí, una mujer puede. A todo corazón, ¿no? Sí. Una mujer puede. Ah, sí, una mujer puede. O sea, si entra en su casa. Y Sacha lleva 12. Es fuerte. Vamos a apoyarla a Sacha. Vamos a apoyarla. Aunque usted no lo crea, Cuco Valoy fue ojomineado. Ajá. Homenajeado. Homenajeado. Pues no, yo digo... Pues le movieron el ojo. Homenajeado. El ojomineado. El discurso que dio fue tan largo en la Cámara de Diputados que la gente estaba así, ya. La gente estaba así. Bueno, es fuerte. Y que no se lo entendían. Mi amor, ¿y saben quién llevó palo por el discurso que dio? ¿Quién? Johnny Ventura. Él entró a Johnny Ventura. Mentira. Tras, no puedo hacer los detalles. Vamos a ver. Ay, la canción fue leve. Yo pensaba que el homineado era águiló. La canción fue leve. Hola, Jona.